¿Qué es el trabajo de la provincia de San Luis? Este proyecto de digitalización de los certificados de hechos vitales, comenzando con lo que es el certificado de función, esto que ya está aprobado y está vigente por una normativa nacional que se ha dictado al efecto y que es obligatoria para toda la Argentina y a la cual San Luis obviamente adhiere y que implicará que este tipo de trámites en lo que se refiere a certificado de función de hechos vitales, los médicos directamente elaborarán de manera digital y suscribirán digitalmente ese certificado, haciendo que inmediatamente impacte en el sistema nacional de RENAPER y rebota al sistema del registro civil de la provincia, logrando con ello, además de los sabidos argumentos que esto conlleva a favor de la digitalización y la despapelización, el tema de que se acaban de una vez por todas los que son los errores en los asientos de las defunciones que implican luego trámites judiciales para lograr su modificación, ya que es directamente el médico que interviene certificando las causas de la defunción, quien va a llenar todos los datos que corresponden a la persona fallecida, los cuales figuran precargados en la página al ingresar el número de DNI de la persona que ha fallecido. Con eso, suscribe digitalmente el médico y este certificado impacta tanto en el RENAPER como en el registro civil de la provincia.